Y tenemos unas imágenes que muestran las condiciones de deterioro en las cuales se encuentra el hospital Darío Contreras. Esto es una caja de basura y algunos zapacones fueron colocados debajo de los techos donde caen goteras de agua producto de las lluvias. Darío Contreras, señores. Miren cómo está. Miren arriba. Está viendo agua. Los pacientes piden a las autoridades que puedan tomar en cuenta el estado de abandono en el que se encuentra el área de emergencias y consulta de este hospital Darío Contreras.